Noticias Colombia Oyentes de Noticias Colombia, a esta hora de la mañana queremos saludar a don Mario Barce, él es el nuevo presidente ejecutivo del Incofer, hemos estado realizando diferentes entrevistas con los nuevos jerarcas del gobierno para conocerlos preliminarmente y también para poder conocer en detalle algunas de sus ideas, propuestas, cambios también que pretenden en cada una de las instituciones y hoy hablamos de una fundamental, el Incofer, a esta hora de la mañana muchos usuarios irán escuchando la radio y también utilizando el servicio de tren. Don Mario, bienvenido a Noticias Colombia, buenos días y gracias por atendernos esta mañana y muchos éxitos desde este momento en la gestión en el Incofer, bienvenido. Buenos días don Alan, muchísimas gracias por la invitación y por los buenos deseos, pues de verdad que es un gusto, como le decía previamente, estar aquí con usted y con los radio oyentes de Colombia, compartiendo y aprovechando la oportunidad para conversar sobre temas que como usted indica son tan vitales y tan importantes para miles de costarricenses diariamente. Don Mario, para comenzar, ¿cómo se encuentra el Incofer? Ya cumplió usted casi tres semanas de haber asumido el cargo, ¿en qué estado se mantiene el Incofer? ¿Qué fue lo que se encontró al llegar ahí a la estación del Pacífico? Sí, este, bueno don Alan, sin duda la institución enfrenta, vamos a ver, la institución desde el 2005 ha venido funcionando básicamente desde su reapertura en el 2005, por lo que he podido, por lo que me he podido informar, ha venido funcionando bajo la misma estructura, con el mismo recurso humano, con recursos similares desde el año 2005, lo cual desde luego representa en la actualidad un gran reto, en momentos en los que queremos modernizar los sistemas ferroviarios, embarcarnos en proyectos importantes y mejorar aún la gestión operativa actual que tiene el Incofer. Hay retos, desde luego, retos presupuestarios, de recursos humanos, tecnológicos, no obstante, hay una muy buena disposición del recurso humano, eso quiero puntualizarlo, he encontrado un recurso humano bastante renovado, la mayoría de los empleados que han podido conocer de las jefaturas, direcciones, son personas que llevan pocos años en la institución, que están con muchas ganas de trabajar, muchas ansias, mucha motivación y mucho compromiso. Yo le comentaba ahora a una reunión que tenía más temprano a una persona, que desde lo que hemos entrado aquí no hemos salido nunca a la hora, siempre salimos una, dos, tres, cuatro horas más tarde, pero no solo yo, sino que el personal está muy comprometido y no he oído una sola queja por tener que salir más tarde de lo habitual, lo cual creo que es importante que también los costarricenses y particularmente los usuarios del tren conozcan el compromiso que hay en esta institución por trabajar y poder avanzar y optimizar, no solamente con visión a proyectos a futuro, sino lo que es la operación actual. Pero sí, me encuentro una empresa pública que ha venido siendo gestionada con una visión de institución pública, pero no tanto con una visión de empresa, y ahí es donde tal vez viene, podríamos decir, el principal cambio en el modelo o en el enfoque de la gestión que desde la presidencia ejecutiva me interesa impulsar, y es una gestión bajo un modelo mucho más empresarial, porque efectivamente tenemos una serie de necesidades y de recursos que podemos maximizar también para dar atención a esas necesidades, pero es importante hacer algunos cambios de enfoque en cuanto al modelo de gestión. No obstante lo anterior, sí celebro por parte de administraciones anteriores que se haya dado ese proceso de renovación de recursos humanos, que se haya podido avanzar en algunos proyectos claves, ¿verdad? Y como siempre, ¿verdad? Las personas y los momentos históricos son diferentes para cada administración. En el caso propio, y dada la visión que uno maneja, pues sí, es un poco la expectativa poder generar una verdadera modernización, no solamente del sistema ferroviario, sino de la institución como tal, con un enfoque de empresa moderna pública del siglo XXI. Don Mario, porque en esa misma línea entendemos que la cantidad de personal es muy limitada a la que tiene el INCOFER, les gana posiblemente en ese compromiso, pero todavía un número limitado, y es una institución que hasta donde entendemos, económicamente deja por ahí algunas pérdidas, claro, afectados también por la pandemia, los últimos dos años, donde obtuvieron servicios suspendidos, se estuvieron operando hasta hace muy poco a media máquina o con pasajeros, número de pasajeros limitados. ¿Esos son inconvenientes que se encuentra usted en la entidad? Sí, en relación con el recurso humano, como le decía, para que se haga una idea y se pueda hacer una idea en los radio oyentes, la planilla actual del INCOFER es de 56 empleados para manejar los ferrocarriles de este país. Usted entenderá, y esa planilla entiendo no ha crecido en una plaza desde el año 2005, no sé incluso si desde antes, o sea, básicamente desde el cierre técnico de la institución y de su apertura 10 años después, se mantiene la misma planilla de los últimos 17 años, así que sí, es una limitación importante. Muchos de los servicios que actualmente da el INCOFER están tercerizados, entiendes el manejo de los trenes, el mantenimiento de las vías, tenemos que tercerizar muchos servicios por esa limitación, tampoco podemos crecer de la forma que quisiéramos crecer en estos momentos por la regla fiscal, que para mí, de una forma muy paradójica y confusa, se le aplica a empresas estatales, como el caso del INCOFER, y no se le aplica a, por ejemplo, universidades o municipalidades que no son empresas, entonces es difícil, ¿verdad?, estar en una empresa pública con esas limitaciones para crecer, para avanzar, pero sí, es una de las limitaciones que efectivamente encontramos en el INCOFER, no obstante lo anterior, como le digo, estamos trabajando para impulsar un proceso de reestructuración que ya es muy necesario, y para explorar opciones de maximizar los recursos que podamos tener para ver si podemos generar recursos adicionales para eventualmente buscar la creación de nuevas plazas, pero en relación con el tema del presupuestario que usted comenta, sí, efectivamente, la institución viene presentando números deficitarios, primera, por el tema de la pandemia, que desde luego golpeó mucho lo que era la capacidad de demanda de la operación ferroviaria, pero más allá de eso, es un tema que es muy importante que se entiende y se explique a toda la población. El servicio de transporte de pasajeros es, por definición, un servicio que desde el punto de vista financiero va a ser deficitario, por eso es subsidiado en prácticamente todas las ciudades del mundo que tienen estos sistemas, porque para tener una eficiencia en esa operación tendría que tener prácticamente el tren lleno en cada trayecto, y eso es muy difícil, a menos que vivamos en Hong Kong o en Beijing, ¿verdad? Usted me entiende. En cambio, lo que sí es rentable para el INCOFER, y lo que sí hay que maximizar, es el transporte de carga y el transporte turístico, que también hay una gran posibilidad de crecimiento en estas áreas. Actualmente hay temas regulatorios que tenemos que explorar en estas materias porque, digamos, los servicios de turismo privados y los servicios de transporte de carga privado no están regulados, están en libre mercado. Nosotros estamos regulados en transporte de carga y transporte de turismo. Son discusiones que va a haber que tener en su momento con las autoridades reguladoras, porque desde un punto de vista técnico y objetivo no tiene sentido tener regulado el transporte de carga y el transporte de turismo, que son la fuente de ingresos y de financiamiento que podría tener mayoritariamente el transporte de pasajeros. Entonces, estamos en un proceso de discusiones que hay que empezar a sostener, de conversaciones que van más allá simplemente de un sistema u otro, sino que tienen que ver con un modelo económico, con una visión de cómo entendemos el transporte ferroviario a nivel nacional, y que efectivamente, en la medida en que podamos fortalecer y mejorar la capacidad de lo que es el tren de carga y el tren turístico, los servicios que damos, y podamos tener una mayor competencia y mayor posibilidad de ampliar esos servicios, ahí vamos a poder generar una mayor eficiencia para la institución desde el punto de vista económico e incluso poder subsidiar en gran medida lo que pueden ser los servicios de pasajeros tanto actuales como futuros, por ejemplo, en el marco del proyecto del tren eléctrico. Entonces, sí son parte de esos retos que tenemos, pero no es porque se haga mal el sistema, no es porque se lleve mal gestionado el sistema de pasajeros, sino es que porque nunca va a ser un sistema eficiente si no tenemos la contraprestación de un servicio fortalecido de transporte de carga y turista. Sí, es hacer ahí el balance. Ya le voy a preguntar de esos proyectos en específico, pero para no dejar pasar la oportunidad, don Mario, sobre el tema de regla fiscal, que lo entiendo perfectamente, esa limitante del gasto, ¿ha podido usted hablar con el presidente Chávez al respecto? Porque sé que es el presidente muy firme también en el tema fiscal y conocedor de la materia y muy firme lo ha dicho en la aplicación de la regla fiscal. Claro, el INCOFER tiene otras características muy particulares. ¿Han podido por lo menos abordarlo en estas primeras semanas de gestión? En realidad, vamos a ver, don Alan, sinceramente no he podido tocar todavía estos temas con el señor presidente. Como usted entenderá, él está muy ocupado y ha tenido que asumir en muy corto tiempo toda una transición de gobierno, donde ya habían compromisos y temas, por así decir, de mayor urgencia que atender. Pero sí tengo pensado, desde luego, conversar con él sobre estos temas. Yo igual quiero ser claro, yo no estoy ahorita diciendo que la única forma de poder generar algún aplazo, de poder generar mayores recursos es ir a pedir mayor presupuesto, sino que internamente, y no porque me lo haya dicho el presidente, sino porque considero que lo responsable que uno debe hacer en cualquier institución, es antes de ir a pedir más plata, ver si la que tenemos se está usando de la forma más eficiente, o si podemos gestionar o hacer una reingeniería de recursos que nos permita poder tener mayores recursos. Eso es lo primero que estamos haciendo aquí en el INCOFER. El INCOFER tiene una gran cantidad de propiedades, otorga muchos permisos de uso, tiene mucha posibilidad, mucha posibilidad de gestión inmobiliaria, de gestión de servicios, y de forma muy preliminar, porque estamos esperando ya informes más detallados, yo ya he solicitado esos informes, entiendo que hay una posibilidad de mejorar en esa gestión. Entonces, primeramente en el INCOFER vamos a ver cómo generamos mayores recursos y cómo somos más eficientes con lo que tenemos. Y una vez que lleguemos al tope de lo que es posible, ahora sí vamos a tener una conversación con el presidente con números aterrizados para decirle cuál es la situación actual y cómo podríamos eventualmente crecer, porque ese es el proceso lógico y racional que debe llevar cualquier institución, ¿verdad? No ir a pedir por pedir. Pero sí habrá que tener esas discusiones en su momento, no solo yo, probablemente todas las empresas del Estado van a tener que tener esa discusión con el señor presidente, porque yo entiendo la necesidad de contener el gasto público y comparto plenamente, ¿verdad? Esa visión que fue lo que la impulsó, la aprobación de la regla fiscal, pero como le digo, me parece que esa regla tiene mucho sentido y lógica en instituciones que son ministeriales, que son instituciones de gobierno, pero cuando hablamos de empresas públicas que producen servicios, que están en competencia con operadores que no tienen esas restricciones, porque vivimos en libre mercado, ¿verdad? Por ejemplo, en telecomunicaciones, en transporte, ya le dije que nuestra competencia es el transporte de carga, por ejemplo. Entonces, hay una situación que es complicada, ¿verdad? La gente quiere mejores servicios, pero las empresas están metidas bajo esta horma. Y por otro lado, como le digo, hay instituciones, yo no tengo nada en contra de estas instituciones, pero me cuesta entender por qué una municipalidad o incluso una universidad está exenta de la regla fiscal y nosotros, una empresa pública del Estado que tiene que vender y mejorar servicios y crecer en eficiencia, estamos en la regla fiscal. Son temas que tal vez uno no entiende necesariamente desde la posición en la que está, pero son temas que por lo tanto sería bueno revisar, entender y ver si hay algún margen de maniobra política y financiera para poder eventualmente revaluar esos aspectos. Si no lo hay, como le digo, seremos muy respetuosos de las decisiones que se tomen, como siempre lo vamos a hacer, pero sí hay esa situación que es un tema definitivamente que hay que eventualmente analizar, ver si se puede resolver de alguna manera o si no, pues entender que hay que convivir con eso y ver qué otro tipo de acciones podemos impulsar. Pero sí, esa es la situación, esa es un poco la dinámica actual en la que está la situación desde el punto de vista presupuestario. Como le digo, primeramente buscando maximizar lo que tenemos y después valorando eventuales modificaciones o flexibilizaciones de algunos temas como lo que podría ser la regla fiscal que nos permitiría generar un mayor crecimiento. Sí, don Mario, cierro ahí ese paréntesis en el tema financiero y hablemos ahora sí de servicio propiamente a los usuarios. ¿Qué tipo de mejoras visualiza? El Incofer, si bien tiene rezagos, dio un paso importante, pago electrónico, por ejemplo, nuevas unidades en el último año, en la última gestión. Bueno, pero bueno, quedan todavía algunos pendientes. ¿Cómo visualiza usted el servicio diario de pasajeros, las rutas que están habilitadas y si se podrá extender? Entiendo que estaba el plan y faltan algunos recursos, pero está el plan, por ejemplo, de llegar a Paraíso o de extenderse a San Rafael de Alajuela. ¿Cómo está ese panorama para el servicio diario del tren de pasajeros? Sí, claro, por supuesto. Sí, efectivamente, con relación a la operación actual, bueno, estamos en un proceso todavía de comprensión y entendimiento, porque por supuesto es una operación bastante grande en amplitud, ¿verdad?, de servicios, de complejidad. Le puedo decir que efectivamente, bueno, dentro de lo que es la operación actual, yo estoy realizando distintos recorridos. Ya pude realizar un primer recorrido que fue hacia el sector, dentro del sector San José y Cartago, ahí fue donde efectivamente pudimos comprobar la situación actual del trayecto, el hecho, por ejemplo, de que a nivel de vía ferria tenemos habilitado hasta el sector de los lagos, pero no tenemos el servicio habilitado entre Oriamuno y los lagos, porque hay temas de reparación de algunos puentes, de algunas obras complementarias que hay que realizar, que no se habían realizado previamente, entonces, en estos momentos, desde el INCOFER, estamos visualizando desde una visión integrada la posibilidad de rehabilitar esta vía al menor plazo posible, como muy tarde para inicios del próximo año, estar ya iniciando las obras, ¿verdad?, y esto por temas presupuestarios, ¿verdad?, porque hay temas de compromisos presupuestarios que yo no asumí, que no asumió esta administración, sino que, como ustedes saben perfectamente, viví en la administración anterior, entonces, eso nos limita un poco el margen de maniobra, pero ya con el nuevo presupuesto en el 2023, incluso, si es posible hacerlo antes, lo estaríamos haciendo, pero a la limitación de recursos que tenemos, sí visualizamos contar con los recursos necesarios para más tardar, inicio, enero del 2023, estar realizando las obras que se requieren para habilitar este tramo Oriamuno-Los Lagos, y en estos momentos lo que se está explorando, y lo digo de forma muy preliminar, es la posibilidad de articular una solución intermodal, valorar la posibilidad de articular lo que es el servicio de tren y la finalización del servicio en el sector de Los Lagos, con una articulación de una o unas rutas urbanas del este de Cartago, en bus, que pudieran hacer ese transbordo y complementar los 3, 4 kilómetros que hay entre la finalización de la vía en el sector de Los Lagos y lo que es el centro de Paraíso. ¿Por qué no hacer la vía hasta Paraíso? Y eso es muy importante que se entienda y que entiendan todas las personas, no es que no se quiera hacer, lo que pasa es que los 2 kilómetros y medio de vía que se requiere para habilitar el servicio hasta el centro de Paraíso, hoy en día tendrían un costo de más de un millón de dólares. Y existe visiones de proyectos, o sea, existe un interés claro y un proyecto claramente definido que es el tren eléctrico TRP o tren metropolitano, como yo prefiero decirle al proyecto, que estaría generando una infraestructura totalmente nueva, independientemente de que se haga a nivel como está en la actual propuesta o que se retomara, por decirles algo, una propuesta de nivel, bajo cualquier modalidad que se plantee, el nuevo tren eléctrico, la vía que se ponga en estos momentos no va a servir, va a ser desechada una vez que el tren nuevo venga. Entonces, en estos momentos, el costo de oportunidad de invertir un millón de dólares o más de un millón de dólares en una vía que en 3, 4, 5 años habría que desechar, desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad financiera de la institución, desde luego, es complicado. Que hace 10 años, hace 5 años, esa vía hubiera costado la mitad porque el precio del acero se disparó por los contenedores, bueno, esas son variables que por supuesto podemos discutir, pero yo tengo que partir de la realidad de hoy en día. Entonces, igual, si a mí me dieran los recursos, si alguien me quiere hacer una donación de un millón de dólares, yo encantado de habilitar la vía, pero lo que no puedo decirles ahorita es que vamos a sacar un millón de dólares para hacer 2 kilómetros de vía. Lo que sí les puedo decir, y eso sí es importante, es que se está explorando de forma preliminar nuevamente la posibilidad de generar una zona de intercambio modal, que por cierto, sería el primer ejercicio de este tipo en la historia de Costa Rica y que realmente representaría un gran paso, ¿verdad?, para lo que sería la evolución del sistema y la modernización del transporte público en nuestro país y en el área metropolitana, de poder concretar este trayecto. Y como cualquier persona sabe, no es lo mismo agarrar un bus en San José para Paraíso, que va a durar hora y media, agarrar un tren que lo va a llevar en 25 o 30 minutos a los lagos y ahí agarrar un bus que le pueda durar 10, 15 minutos. Creo que siempre todo el mundo sale ganando en ese sentido. Entonces, eso es, como le digo, preliminarmente lo que estamos viendo de nuestra parte de la habilitación hasta el sector de los lagos y en eso sí estamos perfectamente comprometidos. Lo que sería la articulación hacia Paraíso mediante un transbordo modal con un operador, operadores de transporte público, es algo que hay que conversar con los operadores, con el CTP, con la municipalidad de Paraíso, que eventualmente tendría que colaborarnos con el tema de lo que es la parada de autobús, o la parada intermodal, mejor dicho. Entonces, esto depende de la voluntad de varios actores, pero estoy seguro que en la medida en que este proyecto técnico y financieramente sea bien planteado, todos los actores van a estar dispuestos a cooperar. Primero, porque es una buena oportunidad para hacer un proyecto de esta naturaleza y segundo, porque todos compartimos la necesidad que tienen los usuarios del transporte público del sector de Paraíso de poder contar con una solución definitiva que hace muchos años esperan y que entiendo que es un tema que se ha retrasado. Sí estamos comprometidos con ese tema. Bueno, por otro lado, esta semana voy a estar haciendo giras, por ejemplo, lo que es el trayecto proyectado del tren eléctrico, lo que está previsto para lo que es el sector de Coyol, La Lajuela. Ahí vamos a ver también cómo está la situación en el Coyol y en la situación con el aeropuerto, porque también son ramales en los cuales se podría pensar eventualmente en algún tipo de solución intermodal en el corto plazo. O sea, son iniciativas que estamos buscando mejorar, pero sí, la operación de pasajeros es un tema prioritario en cuanto a mejorar, no solamente en cuanto a mayores trayectos o nuevos ramales, sino también en cuanto a la frecuencia, la capacidad de carga que tienen estas unidades. Nosotros vamos a estar contando con un nuevo gerente de operaciones a partir de la próxima semana que se va a incorporar a la institución, cuya misión básicamente va a ser analizar todos estos temas. Hemos trabajado en los últimos años, en los últimos tiempos, con un recargo importante tal vez a veces de funciones o tal vez no se ha necesariamente direccionado el tema de la gerencia hacia lo que es la optimización del servicio actual, sino a un tema de atención más diaria del tema. Pero en este caso nuestra intención es que la gerencia asuma esa necesidad de revisar las frecuencias, revisar las capacidades de carga, de transporte, perdón, de transporte de pasajeros, para ver si podemos mejorar las frecuencias, aumentar la disponibilidad de servicios y sobre todo también aumentar la disponibilidad de capacidad de transporte que tienen los actuales trenes. Todos estos temas hay que analizarlos, pero sí estamos comprometidos con mejorar la operación actual en el menor tiempo posible y poder estar haciendo anuncios de este tipo en los próximos meses. Sí, don Mario, otro punto importante, usted lo ha tratado, tren eléctrico de pasajeros o tren metropolitano, como usted lo quiere denominar, pero bueno, la importancia de dar ese paso para el país. ¿Cómo están sus planes? Y tal vez aquí le pido la aclaración, ya se han recibido empresas precalificadas, están en ese proceso de evaluación. El presidente decía, tiene que ser un proyecto que se vea con lupa, analizar bien lo de los, el costo, ¿verdad? ¿Cuál era el diseño que se dejó planteado en el gobierno anterior? ¿Cómo visualiza usted ese proyecto y los plazos? ¿Cuándo podríamos tener ya un panorama un poco más claro y, por qué no, más aterrizado de este tren eléctrico de pasajeros? Sí, claro, con muchísimo gusto, don Alan. Vea, el proyecto del tren eléctrico pasa a lo siguiente. Primeramente, como usted indica, la hoja de ruta que nos hemos marcado aquí en Inicofer es la siguiente. Primero, estamos en una etapa inicial de análisis y valoración de la actual propuesta. La actual propuesta, como ustedes bien conocen, fue el gran proyecto de la administración anterior en materia de movilidad, se generó un estudio de factibilidad que planteó, pues, un modelo, una visión de proyecto. Ese modelo, esa visión recibió fuertes críticas y por parte de la Contraloría, por parte de entidades internacionales, de sectores académicos, de diferentes sectores. Uno, como ciudadano, pues, obviamente ha estado enterrado de todas estas dinámicas, al igual que el presidente, al igual que todo el equipo de gobierno. Por lo tanto, de forma responsable, lo primero que hemos decidido es hacer una revisión de lo que es la propuesta técnica y la propuesta financiera que encierra este proyecto. Actualmente estamos en ese proceso de análisis. La hoja de ruta que se tiene marcada es que para el próximo mes, para finales del próximo mes, podamos ya estar dando un anuncio con relación a lo que es la continuidad del actual proyecto y de la hoja de ruta que se había trazado por parte de la administración anterior para el actual proyecto, que en estos momentos, como usted dice, implica que ya para finales del próximo mes tendríamos las empresas precalificadas y prácticamente lo que faltaría es la oficialización del cartel y el inicio del proceso ya de licitación para contratar a la empresa o empresas que van a realizar el proyecto, que eso se tiene pensado para septiembre, octubre de este año, o bien indicar que hay que entrar en un proceso de ajuste de la propuesta, de optimización de la propuesta para corregir eventuales errores o inconsistencias que la misma pueda tener. Si llegamos a ese punto, yo le prometo a usted y a todos los escuchadientes de Colombia que van a tener muy, muy claras las razones por las cuales estarían haciendo, tomando esas decisiones. Y obviamente apoyado en personal técnico del más alto nivel que tenemos en este país, que obviamente se estaría pronunciando sobre esta situación. Pero, como le digo, en estos momentos yo no puedo afirmarle ni lo uno ni lo otro porque estamos en ese proceso y uno no analiza en dos o tres semanas un proyecto de esta magnitud. Hay que darse por lo menos un tiempo debido para ya poder tener y no solamente escuchar una voz, sino que hay que escuchar muchos criterios antes de poder tomar decisiones. Pero una vez que tengamos esto y de forma coordinada con el señor presidente y con el ministro de transportes, que también es parte importante de este proyecto, estaríamos básicamente tomando estas decisiones, como le digo, para final del próximo mes. Si hubiera que hacer ajustes al proyecto o a la propuesta, el planteamiento sería que esos ajustes no podrían demorarse más de un año. Para que en el peor caso posible se pudiera retomar la senda del proyecto en septiembre, octubre del próximo año, continuar con el proceso previsto y en todo caso, en el peor escenario posible, a más tardar para el 2025, poder estar dando inicio a las obras constructivas de la primera fase del proyecto. Este es un proyecto de una gran dimensión, una sola administración no lo va a construir jamás, pero lo importante es iniciar. Como todo en la vida, lo importante es dar inicio a las cosas y a partir de ahí caminar el camino que hay que caminar. Pero esa es básicamente la hoja de ruta que se tiene. Cualquier decisión que obviamente se vaya a tomar va a ser coordinada con las entidades de gobierno, pero lo más importante, y yo eso es también lo que quiero transmitir, es que las decisiones que se vayan a tomar, se van a tomar con apoyo y sustento técnico, con apoyo y sustento financiero, y siempre con el único interés, el único interés de darle el mejor proyecto posible a los habitantes del área metropolitana y a Costa Rica en términos generales. Porque aquí no es el tema de cuál proyecto es más caro o es más barato, o cuál proyecto es más, por así decir, más mediático o menos mediático. El tema es ni quién sobresale o quién sale en la foto o no sale en la foto. Ese no es el tema. El tema es de forma responsable, como no podría ser de otra manera, tomar las decisiones que haya que tomar para asegurar y garantizar que el proyecto que se vaya a iniciar sea un proyecto que vaya a impactar de una forma positiva y exponencial el desarrollo de la gran área metropolitana para los próximos 30, 40, 50 años. Estamos tomando decisiones de las cuales van a depender el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No podemos agarrar estas decisiones a la ligera y por eso, y también que el proyecto tiene que ser visto con esa visión, no con lo que va a costar hoy en día, y si tenemos o no tenemos plata, sino lo que esto va a representar para el desarrollo histórico. Si nuestros abuelos hubieran pensado en los costos de oportunidad cuando se iniciaron la construcción del sistema ferroviario en 1850, 1890, nunca hubiéramos podido entrar a lo que fue el desarrollo industrial y no hubiera existido el área metropolitana como la conocemos. Así que hay que tener también el peso histórico de estas decisiones, ¿verdad? Y para quién las estamos tomando. Y sobre todo, como le digo, siempre las decisiones que se vayan a tomar desde esta administración van a ser con el norte clarísimo de que lo que tiene que imperar es el interés público, inmediato y prolongado en el tiempo de la sociedad costarricense. Sí. Don Mario, el tiempo se nos agota, pero creo que hemos tenido un panorama amplio, por lo menos de dos temas, que sé que es de muchísimo interés para la población. El sistema actual, que bueno, muchos lo utilizan, entendemos que cerca de 16 mil, 18 mil personas utilizan el servicio de tren y también lo que viene para el futuro. Y este proyecto, que bien usted lo dice, ha sido muy, muy mediático. Esperamos, don Mario, avances. Vamos a mantenernos muy pendientes en las próximas semanas y meses y tendremos ya más posibilidad de ir comentando otros grandes retos que tiene el Incofer por delante. Muchísimas gracias por estos minutos, don Mario. Alan, perdón, por la oportunidad y claro que sí, aquí estamos para seguir conversando cuando gusten y seguir informando a todos los usuarios del ferrocarril y la ciudadanía en general de todos los avances en estos proyectos que al final de cuentas son proyectos país. Muchísimas gracias. Gracias, don Mario Arce, quien es el presidente ejecutivo del Incofer en esta conversación con Noticias Colombia. Noticias Colombia.